Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Declaración de amor de Kan Yaman. Soy completamente leal a la mujer en la que confío y amo. Las llamativas declaraciones del famoso actor Kan Yaman sobre su vida amorosa están causando revuelo en él. Mundo de las revistas. Yaman declaró con un marcado acento que estaba decidido a ser el símbolo del amor y la lealtad. Si bien estas palabras entusiasmaron a sus fans, también aumentaron la curiosidad. ¿Está floreciendo un nuevo amor en el corazón de Kan Yaman? Estas sinceras declaraciones de Yaman pueden deberse a los problemas de confianza que experimentó en sus relaciones anteriores. Los reporteros de la revista comenzaron a investigar los detalles detrás de estas declaraciones del famoso actor. Se destaca que sus relaciones pasadas lo afectaron muy profundamente. Es muy curioso cómo reaccionará ante esta situación de Metod de Mir, con quien Yaman lleva mucho tiempo juntos. Las declaraciones de Yaman plantean la cuestión de si podrá iniciar una nueva relación, así como la preocupación de si podrá presagiar una nueva era en el mundo de las relaciones. Si bien esta emotiva entrevista tiene un gran impacto en la comunidad de la revista, se espera con impaciencia si Yaman hará la transición a una nueva era en su vida amorosa. Es motivo de gran curiosidad cómo los traumas derivados de sus relaciones pasadas afectarán las relaciones futuras de Kan Yaman. Estas novedades, que se siguen de cerca en el mundo de las relaciones, son esperadas con impaciencia por los fans y amantes de las revistas. Se espera con impaciencia lo que sucederá en la aventura amorosa de Kan Yaman y como su promesa de lealtad, afectará su relación. Parece que cada paso que de Yaman en este proceso atraerá la atención del mundo de las revistas. Es una cuestión de curiosidad hacia qué dirección girará el corazón de Kan Yaman, que es uno de los temas más curiosos en el mundo de las revistas. Esta historia destaca las difíciles pruebas de amor, dolor y esperanza que experimentan. Esta historia, que habla de la durabilidad de las relaciones entre dos personas y de cómo su amor lucha contra factores externos, revela el poder y la durabilidad del amor. El amor de Kan Yaman sigue siendo una historia seguida con curiosidad en el mundo de las revistas. Mientras sus fanáticos esperan ansiosos lo que sucederá en esta compleja relación, parece que el viaje emocional de Yaman seguirá estando en la agenda de la revista. Los seguidores de la revista, que esperan ansiosos el final de esta historia, están listos para emprender un viaje al misterioso mundo del famoso actor Kan. El amor de Kan Yaman seguirá siendo observado con gran curiosidad por todos los que esperan con ansias lo que sucederá en esta compleja serie de acontecimientos. ¿Podría este debut, que alcanzó el número uno en las revistas, presagiar una nueva era en la vida amorosa de Kan Yaman? ¿O es esto solo un reflejo del aprendizaje de los errores del pasado? ¿Anuncia una nueva era en la publicación de revistas? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.